Pues hicimos una vez un pequeño troleo que estaba virus haciendo streaming y le mandamos una pizza porque me apeteció y le invita a cenar Vale, ehm, han llamado a casa, bajarraco, han llamado a casa, sí, quédate tú y vamos a gastar más gemas ¿Qué quieres que te ponga? Eh, no sé, ponme... Vale, no, ya sé qué es lo que voy a hacer ¿Has tenido que usted le pisa? No lo sé Sí, ¿quién fue? Ya sé qué es lo que voy a hacer ¿Fuestas tú? No ¿Fue Nicole? ¿Fue Nicole? Fue tu amigo, el fancoteador ¡Fancoteador! ¡Ha sido sinapsis! ¿Qué? Grande, o sea, ha sido sinapsis Muchas gracias Ha sido sinapsis, de sinapsis Muchas gracias, sinapsis, a tu nombre Y ahora que está haciendo streaming celebrando a su millón de suscriptores Pues quiero también enviarle otro cacho pizza Pero con un toque un poquito más troll A veces hay cosas maravillosas Mediana, 10,95 Vale Pequeña, 14,20 GG well played Hola, buenas tardes Hola Acabo de hacer un pedido en vuestro local Y era por si podemos toquetear un par de cosillas Por si podemos cambiar un par de cosas Modificar como tal a este pedido no puedo Porque ya está Al estar pagado con tarjeta no me deja hacer ninguna modificación Si quieres añadir alguna cosa Vale, pero esto es muy sencillo Y lo vas a entender Yo creo que me vas a entender Porque he pedido una hawaiana Sí Y era por si en vez de Por el mismo precio En vez de echarle jamón Se le puede echar más piña Toda la piña que Toda la piña que se pueda Toda la piña que tenga en la caja Para esa pizza La que entrenó Toda, toda, toda Si es posible, toda la que se pueda Como si a una pizza solo de piña Venga, vale Pues entonces hacemos eso Ponemos una piña Y lo que hacemos Quitamos el jamón entonces Sí, sí, sí Quita el jamón Para compensar, ¿no? Tampoco No quiero arruinar Y una última cosilla A ver si en el pedido Podéis incluir una nota Que ponga Sí Felicidades por el millón De emigrantes O algo así Por el estilo Vale Venga Ahora lo comieron a tu lado Muchísimas gracias compañero Que tenga un feliz día No, hombre, ahora No te preocupes Venga Hasta luego Hasta luego Que tío me ha enrollado Como ahora no llegue la nota Mira, como ya haga dos pedidos Y los dos pedidos no lleguen con la nota Ya me partiría la polla Aún tú Toda la piña que se pueda Toda la piña Para el virus Hala Hay que celebrar el millón de suscriptores Compañero Que empiece ya Que la pizza se va a enfriar Y la gente por el chat Está raro Eh, que empieza Ole A ver Esa boquita Eh, que ha pasado ahí ¿Qué haces? ¿Tienes cara? A ver, a ver No Tú, tú no El otro El de aquí Ponte aquí Ponte aquí Ese Ese No Ese Vamos a ver Ese Ese tiene cara de que le gusta la piña ¿A que sí? ¿A que te gusta la piña? Shhh Shhh Ay Se va a marcar un John Cena Se va a marcar un John Cena Está clarísimo Pues no, pues no se está marcando un John Cena No se escucha No se oye No se oye No se oye Sin audio va mal No se oye No se oye No se escucha audio ¿Cómo se escucha? No se oye No se escucha No se oye Cuando el virus troleado No se oye No se escucha troll No se que Perdón por el retraso Porque para los que veáis el directo Después de haberse resumido Es decir Perdón por el retraso Virus Ya sabemos que tiene retraso Pero ¿Qué es lo que ha pasado? Pues sí Me he pasado como 5 minutos Antenerles a este directo Que ya está borrado O sea No hay problema de ese Pero hablando solo O sea Estaba yo ahí Y claro Y yo No se por qué El chat No me va Con lo cual No sabía lo que me podíais estar diciendo ¿Estáis listos? Sí, capitán Los oigo Sí, capitán ¿Quién vive en la piña debajo del mar? ¡Mópez Oaxa! Ha llegado un encargo de gimnastes ¡Gimnachis! Además pone ¡Woooh! ¡Mirad esto! No, no, no No patrocinate el epíxel Ni nada Pero pone Felicidades Por el millón De denigrantes Ya verá, ya verá Le das que una está ¡Ah, tío! ¡No! ¡No! Es una pizza de piña, no me gusta la pizza con piña Full piña No, si, hombre, lo voy a comer un trozo Pero es que no me gusta la piña Además me ha puesto, ya nos comeremos una pizza con piña Y yo pensando, es que no me gusta la pizza con piña No me gusta la pizza con piña, tío Uuuh, que rico No me ha comido a como Muchas gracias Sinapsis, el youtuber de Sinapsis Sube hitmarker Esto puede bajar Muchas gracias a Sinapsis Muchas gracias, muchas gracias por el detalle Un millón de deligrantes Y continuamos, para Bingo Claro que sí Le debo un harta serie Que es el compañero de piso de Virus Y es un auténtico crack y sin él no podría Haberlo hecho, yo que sé, conozco a Virus Desde hace un montón de tiempo y sí que Me hace ilusión que haya pegado este pelotazo Y es que no ha pasado ni un año desde que hizo El especial 100.000 suscriptores Todavía me acuerdo cuando me pedía ayuda para que le hiciese Las miniaturas de los troleos que hacía Del Black Ops 2 Y yo que sé, me alegro mucho por él La verdad que es súper buen tío Y ya está, desearle lo mejor Y que disfrute de la piña Con pisa Así que nada gente, tenéis un directo completo De Virus por si queréis ver los cofres Que le tocan, lo dejaré en la descripción Para que, bueno, pues chequéis por ahí A ver si hay suerte o si no Y ya está, pues que nos vemos en la próxima Ya no va a haber tercera vez Ya dos, dos demasiado Ya está, ya tercera vez no va a haber Eso que quede claro ¡Con Dios gente! Suscribete, suscribete Si noches. Suscribete, suscribete Si noches. Suscribete, suscribete Sí, nada.